A Soto le gusta, mamá la cuca Mamá la cuca, el coco le gusta Mamá la cuca, a lo que se le gusta Mamá la cuca, a ver el golejita Mamá la cuca, pincha en este gusta Mamá la cuca, sigue en este gusta Mamá la cuca, a Soto le gusta Mamá la cuca, a ver el golejita Mamá la cuca, a ver el golejita Mamá la cuca, al ver el golejita Mamá en la coca, a mi me encanta, mamá en la coca, al culco de luta, mamá en la coca, yo soy el patacán, el patacán, el patacán, el patacán, el patacán, el doño Rosario. Música Mamá en la coca, a mi me gusta, 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 mamá en la coca, a mi me encanta, mamá en la coca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!